Ya estamos de vuelta, el Partido Popular ha sido absolutamente tajante al desmentir esta mañana a través de este comunicado que luego analizaremos a eso de las 9 de la mañana, este martes, el pago de sobresueldos y la supuesta contabilidad en B del partido. Poco antes de entrar en prisión, Luis Barcenaire concedió una extensa entrevista al diario El Mundo y en ella habló claro, acusó al Partido Popular de financiarse irregularmente durante los últimos 20 años, algo que para los populares representa una falsedad, como demuestra la falta de pruebas documentales. Yo le puedo asegurar que de esas cosas que se cuentan, las mentiras no se documentan. Así de claro. Pero las supuestas pruebas documentales acaban de aparecer. El Mundo publica una vez más los supuestos papeles de Bárcenas que reflejan la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Y por primera vez se trata de un original y no de una copia. El Mundo ha publicado y ha puesto en manos del juez anotaciones manuscritas proporcionadas por el propio Luis Bárcenas, que recogen, entre otras cosas, pagos en B a Mariano Rajoy cuando era ministro de Aznar. Según los papeles, Rajoy habría cobrado sobresueldos por valor de 15,4 millones de pesetas entre 1997 y 1999, incumpliendo la ley de incompatibilidades. Pero desde luego el Partido Popular no reconoce la veracidad de estas anotaciones. Un comunicado oficial establece que los apuntes publicados por el Mundo no forman parte de su contabilidad y reiteran que todas las retribuciones pagadas por su partido se han realizado siempre de acuerdo con la ley. Bueno, ese original lo había remitido el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, al juez, al juez Ruth, que es el instructor de este caso. ¿Está cumpliendo la advertencia que había hecho Bárcenas de que tiraría de la manta si se iba a la cárcel, Pepe? Pues mira, no lo sé, pero Bárcenas es una bomba de relojería que de momento está aparcada en Soto del Real. Yo creo que aquí lo importante no es lo que diga Bárcenas. Bárcenas es un sinvergüenza. Y además lo demostró fehacientemente muchas veces, porque dice una cosa y dice la contraria al mismo tiempo. Sí, él había dicho que no había contabilidad, que no había financiación ilegal. Si te dijera la verdad te mentiría. Ahora, yo creo que lo trascendente en este caso es la credibilidad del Partido Popular. Si el Partido Popular realmente está en lo cierto, y esto que acaba de decir la secretaria general, de que yo le puedo asegurar y de esas cosas que se cuentan, etcétera, etcétera, si está tan seguro, tiene armas jurídicas suficientes como para emprender acciones que emprendería cualquier particular. Por ejemplo, una querella criminal, ¿no? Una querella criminal contra el señor Bárcenas. Y una comunicación fehaciente que desmienta de una vez todo lo que está diciendo este señor, que son una serie de infundios que, bueno, no es que merezcan credibilidad, pero los datos están ahí y los papeles están ahí. Es cierto que es la contabilidad del señor Bárcenas, no es la contabilidad, parece ser del PP, pero el PP yo creo que tenía que actuar con mucha más energía de la que está actuando. María. Bueno, yo creo que en este caso, después de que llevemos, no sé, prácticamente ocho meses hablando del señor Bárcenas, que es como la noticia cotidiana que ya aburre y produce hartazgo, porque además siempre gira en torno a la misma información, un día que sí, otro día que no, pero siempre estamos hablando de esos supuestos, papeles que ahora parece que son originales, antes eran fotocopias, ahora son originales. Bueno, pues en torno a este bodevil que se ha organizado el señor Bárcenas, yo creo que quien tiene que actuar es un señor que se llama Ruth, que por cierto ya ha establecido una fianza de 47 millones de euros, que eso es lo único que le interesa. Recurrida por Bárcenas. Bueno, recurrida, pero que en cualquier caso fianza que ha establecido, que eso yo creo que al fin y al cabo va a ser lo más importante, que ese dinero se, digamos, se consiga recuperar si no fue obtenido por las fórmulas más lógicas y no estaba tampoco sujeta a las tributaciones permanentes y que se cierre definitivamente el caso desde un procedimiento judicial. Todo lo demás me parece que es correr ríos de tinta, especulación permanente tras especulación, pasando mañana volveremos otra vez al señor Bárcenas emitiendo a través de otro medio de comunicación o otra parte de los supuestos, en fin, de las supuestas contabilidades y así nos podemos pasar el resto del año. Creo que lo único que hay que pedir, yo creo que más que al Partido Popular, evidentemente, que sí está obligado a aclarar todo esto, pero sí está diciendo día tras día que evidentemente no existe esa contabilidad que dice el señor Bárcenas y que todo está sujeto, digamos, a la transparencia, pues entonces creo que hay que darle por lo menos la misma capacidad de veracidad al Partido Popular. Digo yo, si se la da al señor Bárcenas, a los medios de comunicación, al Partido Popular también debería dársela. Y en cualquier caso, que ya es una cuestión a dirimir en las instancias judiciales y de una vez por todas. Arturo, tu opinión y tu opinión también sobre el papel del periódico El Mundo y la actitud del directo al llevar ese documento. Yo creo que el periódico El Mundo ha tenido una entrevista con un señor, no publicó una entrevista según he entendido, sino que es la reproducción de una conversación. Pues evidentemente, yo creo que El Mundo siempre ha dicho que si esos papeles existen que había que ponerlos en manos del juez. El asunto está en que esos papeles son anotaciones personales de una persona, con lo cual es que no tienen una posibilidad de contrastarse con algo que digan bueno, esto que yo he apuntado aquí es cierto, porque no tiene ninguna posibilidad de decir, a no ser que tenga un papel que diga yo, Mariano Rajoy, he cobrado dos millones de pesetas de este señor y firmo tal, tal. Si eso fuera así, se supone que todo eso es un proceso normal, porque nadie firma un papel de un recibí en un proceso anormal. Por lo tanto, yo creo que todo esto forma parte de la tinta del calamar que Luis Bárcenas tiene que soltar, porque el problema por el que está juzgado... ¿Y por qué la va soltando de a poco? Porque en la información publicada hoy en El Mundo, hablan de que esta es una hoja arrancada de una libreta, es decir, que hay una libreta completa. Pero es igual que sea una libreta completa... Pero ya salió previamente en otro medio de comunicación, quiero decir que es más de lo mismo, duplicado, bueno, quiero decir que el contenido es el mismo lugar. Yo entiendo, es igual que sea una libreta que 20 libretas, si es la contabilidad de él, lo que él ha anotado, pues no tiene valor documental, porque no está desde ningún punto de vista contrastado, sino es su anotación y puede tener 200 libros. Otra cosa es que tuviese una documentación que demostrase que efectivamente lo que allí dice sucedió. Es interesante lo que decía María, es decir, estamos jugando, y lo que decía también Pepe, estamos jugando o analizando, un día le damos la credibilidad a lo que pueda decir el señor Bárcenas y al otro día no, dependiendo un poco de quién hace ese análisis. Pero también es cierto, lo que decía Pepe, que tiene que desmentir inmediatamente cada vez que sale algo. No, Arturo, perdona, vamos a ver, a mí si alguien... Tú no puedes querellarte contra el señor que está sometido a un juicio, ya. Perdona, yo no estoy sometido a ningún juicio, pero si alguien me imputa a mí que cobre irregularmente y sin tributar Hacienda, como este señor está vertiendo los medios de comunicación, a mí me falta tiempo para ir al juzgado, al primer juzgado que encuentre, imponer una querella criminal. Creo yo, creo yo, que esto es lo que tenía que hacer el PP. ¿Y tú crees que la querella criminal tiene más credibilidad que el que tú digas esto es... No, pero el PP lo que no puede hacer es comunicados como lo que hace la señora Cospedal. Yo les puedo asegurar que... Es una comunicación oficial de una organización nacional. De esas cosas que se comentan... Eso tiene un marchamo mucho más importante que la libreta de Bárcenas. Pero que vaya al juzgado. Pero el juzgado yo no entiendo. Ya ha ido, Pepe. Yo no entiendo. Con estas historias no. Ha ido ella personalmente. No, no, vamos a ver. Ella, porque estaba... No, 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 pero ya hay... Vamos a ver. El tema realmente no es nuevo, porque... ¿No se lo hizo? Por eso no. Los supuestos papeles de Bárcenas, hubo un periódico, el periódico El País, que habló de ellos. Hace uno o dos meses un periodista, Raúl del Pozo, escribió una serie de artículos que fueron reproducidos en todas las tertulias, donde Raúl del Pozo decía que, bueno, no era claro si Bárcenas o alguien próximo a Bárcenas, le había enseñado estas anotaciones. Esto se reprodujo en 30 tertulias, donde otros periodistas decían también que le había enseñado esos papeles. Vamos, daba la impresión un poco de que Bárcenas o alguien próximo a Bárcenas quería colocar este papel al mayor número de medios posibles. Preguntabas por el papel del mundo y de Pedro J. Hombre, una entrevista no es. Es un artículo de opinión que hace cada semana el director del periódico, donde se mezcla información y opinión. Y yo, con todos mis respetos a Pedro J. Ramírez, que es un periodista brillante en muchas cosas, pues tiene un estilo muy peculiar y muy personalista de hacer las cosas, el afán de protagonismo que tiene siempre Pedro J. y el deseo de influencia que ha querido tener siempre sobre todos los gobiernos. Cuando hace una entrevista, pues sale la foto entrevistando al presidente del gobierno y se ve más a Pedro J. que al presidente del gobierno. Bueno, y quiero decir, con todo mi respeto profesional, porque ha dirigido periódicos importantes, ha sacado informaciones importantes, pero estoy describiendo, por lo menos, cómo veo yo a Pedro J. Ramírez. Respecto a quién dice la verdad, bueno, el tema está en manos de la justicia, que es quien debe aclarar lo que ha pasado. Que recordemos que lo que está investigando el juez Ruth es el origen de la fortuna que tiene Luis Bárcenas en Suiza. Esos millones porque la causa, y el juez sacó un auto el 3 de julio, muy claro a este respecto, y dice que no se está investigando el cobro de sobresueldos, no hay ninguna causa abierta por ningún juez sobre cobro de sobresueldos y no hay ninguna causa abierta por ningún juez sobre la supuesta contabilidad B. Es más, en el auto del 3 de julio del juez Ruth, dice que esos 47 millones de euros se atribuyen única y exclusivamente a Luis Bárcenas. Ese es el proceso judicial. Y dentro de eso, pues, a mí me merece más credibilidad el Partido Popular, porque Luis Bárcenas, cuando va ante el juez, dice que no hay contabilidad B, que no hay papeles, que no hay nada. Después, en los medios de comunicación, supuestamente, Bárcenas dice que existen esos papeles. Cada día dice una cosa y sale una cosa diferente. Por lo que yo creo que lo que tiene que hacer es que actúe la justicia y lo que decía Pepe, si hay una querella que se presentaron cuando se publicaron los papeles de Bárcenas en el país que ha presentado el Partido Popular y que han suscrito todos los dirigentes del partido. Si son los mismos papeles, presentar otra querella por el mismo tema, la verdad que no le veo mucho sentido. Pero recuerdas que es esa querella a la que se sumaron una querella que presentaba el Pepe en conjunto y en la que se sumaron todos los dirigentes. Y está presentada, yo creo que, bueno, cuando salieron los papeles en el país. Yo, desde luego, creo que el nuevo periódico hoy da una frase que parece muy oportuna para lo que estamos hablando. Por lo que ha dicho Dolores de Cospedad, de que las mentiras no se documentan, el mundo recuerda la famosa frase de Felipe González, cuando el gal que dijo no hay pruebas ni las habrá. Por tanto, vamos a esperar efectivamente a que la investigación, como ha dicho María, prosiga, porque no se parece en nada a lo que ha ocurrido hace unos meses. Seguramente la calle tiene una lectura bastante distinta a la que estamos haciendo aquí. La calle seguramente tiene una lectura, presuntamente, de que ha habido una financiación ilegal, porque ha habido un gerente a la puerta y un tesorer durante 20 años, si no lo se comprende ni siquiera, la fortuna, que a cambio de donaciones por obra pública se han hecho distintas cajitas. Una para el partido, para financiar sus actos, otra para pagar sobresueldos, que es verdad que no puede judicializarse porque realmente ya ha prescrito. Ha prescrito como delito, porque en la ley de incompetencia de 1995, en el artículo 18.2 dice que el dinero venga donde haga público o privado, obligaría inmediatamente a la retirada de cualquier cargo público. Y recordamos que los presuntamente implicados es prácticamente casi todo el gobierno de Andar, incluido el actual presidente. Pero hay un coste político. Posiblemente yo creo que si en vez de estar en este país, estuviese en otro, la tertulia hoy habría comenzado de otra forma, las posibles consecuencias de una caída de gobierno. Pero aquí, como dije, todavía no dimite ni el tato. Es decir, en este momento el gobierno de Rajoy está sometido, es un gobierno prácticamente cadáver. Y que lo único que puede ocurrir, si sigue en esta situación, de negar lo que cada vez parece más evidente, es que va a crear un frente populismo. Pero Jacinto, María, déjame decirle una cosa. Cuando hablas de que en otros países del mundo lo que pasaría, yo quiero recordar el caso del Reino Unido, donde fue muy comentado, donde un ministro dimitió porque le había cargado los puntos del carnet de conducir a su ex mujer, pero dimitió cuando hubo la condena del juez. Detalle importante, el ministro era un ministro y hubo denuncias, hubo tal y hasta que no hubo la condena y la sentencia no dimitió. Esa es la diferencia. Aquí no hay ni condena, ni ninguna sentencia. Lo que sí me parecería muy poco serio de este país es que de pronto un señor que ha tenido unas funciones de tesorero, que ha quedado demostrado su honestidad, como se ha visto con ese, en fin, marchamo de capital que se ha hecho, que ponga en solfón gobierno porque un buen día dice que tiene una información privilegiada. Bueno, a mí me pareció un poco, porque pasado mañana a lo mejor a algunos también se le ocurre otra cosa. Hay que ser un poco más serio. Aprovechando lo que tú has dicho, que me parece bastante razonable, yo creo que en este momento el que está jugando todas las fichas al ajedrez se llama Bárcenas. Es decir, va a ir soltando la información al ritmo que le convenga. Porque ha reconocido que los papeles que publicó el país eran auténticos, pero que en sus charlas con Michavila y Aceves le dijo que no. Y que el disgusto del PP fue cuando no se ratificó en el juzgado. Y que tiene documentación para el caer este gobierno. Si es un paro o no, lo sabemos pronto. En todas las declaraciones que ha hecho, ante el juez ha dicho que esos papeles no son suyos, y esa contabilidad no existe. Por eso te digo la credibilidad que tienes. Y cuando vas ante el juez le dices que no son tuyos. Te invito a que escuchemos algunas de las valoraciones que ha habido esta mañana. La del ministro de Guindos, la del ministro Margallo y la de la portavoz socialista Elena Valenciano. No es la noticia más alegre que me dan cada mañana. También quiero decir que la insistencia en airear nuestras sombras sobre nuestras luces es una característica muy española. Yo quiero recordar que países vecinos tienen a los cuatro últimos presidentes con cuestiones judiciales y algunos de los candidatos que han mandado a sus instituciones financieras más importantes también lo están. Es obvio que eso no favorece la marca España, pero quiero decir que precisamente por eso hay que hacer un mayor esfuerzo en subrayar las luces de España, que son muchas. Yo únicamente me remito al comunicado que ha hecho el Partido Popular, que creo que es lo suficientemente claro y específico al respecto. Yo no he visto lo más mínimo en lo que es la evolución. Hoy la prima de riesgo se sigue estrechando. Ayer la bolsa subió. Hoy la bolsa vuelve a subir. Hoy tenemos el Tesoro, como ya anunció ayer por la tarde, va a sindicar un bono a 15 años y se pone de manifiesto la confianza de los mercados en España y en la estabilidad política en España. Se ha cobrado indebidamente siendo ministro y ha mentido siendo presidente. No puede seguir gobernando España. Porque la sociedad española no puede ni tiene por qué soportar un presidente que hoy, desgraciadamente, insisto, está bajo sospecha y probablemente sometido a chantaje. Y creemos que hoy el señor Rajoy está en una situación imposible. Emplazamos, pues, al presidente del Gobierno a decir la verdad. Y le decimos que si no puede decir la verdad, entonces tendrá que dejarlo. Bien, un minuto nada más para ver esa pregunta que hacía Jacinto, que es la consecuencia política. ¿Qué puede pasar ahora? No brevemente, por favor, porque todavía nos quedan un par de temas. No, muy brevemente. Yo creo que, en realidad, si se demuestra que ha habido una financiación ilegal que no tiene nada que ver con los sobresueldos, el presidente no tendrá más remedio que dimitir porque embargó su palabra, bueno, como en otras ocasiones, a que no ha habido esa financiación. Y, por otro lado, quiero decir que no creo que eso sea extendible a todo el Partido Popular. Creo y conozco gente del propio Partido Popular que ha considerado la situación como auténticamente vomitiva. No se puede implicar igual a Dolores de Cospedal, a la que acusan directamente, por ejemplo, con Alberto Níez Fijó, o con Basagoite, o con otros autodirigentes del Partido, que están muy indignados. Creo que, en caso de que venga el invierno mañana, tendríamos que comprarnos todos abrigos. O sea, es la misma credibilidad el decir una cosa que otra. Dice, en caso de que esto sea cierto, pues pasa esto. Dice, pero es que estamos haciendo hipótesis sobre algo que quien está implicado dice que no es cierto. Entonces, es un problema de credibilidad. Yo prefiero creer a este señor porque tiene una consecuencia política más importante que creer a la persona sobre la que se dice cuando dice tajante oficialmente que no. ¿Qué pasa con el gobierno? Que es un gobierno de mayoría absoluta. No depende de nadie. Solo depende de sí mismo. Por lo tanto, es muy difícil que cualquier, diríamos, peripecia de estas pueda afectarle. Porque esto afecta cuando hay coaliciones, cuando hay un socio que no está de acuerdo. Pero cuando tienes una mayor absoluta aplastante que no tienes ahora, pues que es una peripecia que solo, y yo creo que lo decía María, en la resolución del juez puede decirlo. Está todo en manos del juez. Con lo cual nosotros, pues podemos analizar cosas, pero en definitiva, la resolución va a ser una sentencia judicial que dirá, este tiene razón o este no tiene razón. Sí, lo que hay que desear es que sea rápida. Porque el juez, con claridad, pero lo que me parece lamentable es que Elena Valenciano se atreva a hablar de esto porque no llama a Griñán y le dice esto. O sea, acaba de hablar esto cuando el Partido Socialista fue el primer partido condenado en España por financiación ilegal por el caso Filesa. El segundo es Unión Democrática que ha reconocido y ha llegado a un acuerdo para reconocer esa financiación. El partido de los GAL, porque hay que recordarlo, aquí estamos hablando de financiación ilegal, pero aquí ha habido asesinatos con ministros del interior en la cárcel por asesinatos dentro de la trama de los GAL. Eso para mí, eso es gravísimo. Entonces, que el PSOE se atreva a decir esto, digo, no, deje que hable el juez y usted cállese porque primero pida las explicaciones a Griñán de lo que ha pasado en Andalucía. Y dígale a Griñán que aclare esa trama que ha ocurrido, que son miles de millones que estaban destinados a los parados. Entonces, eso, que hable el juez y que sea contundente. Yo creo que el Partido Popular es el primer interesado en que se aclare este tema. Pero, desde luego, el PSOE no está en condiciones de dar lecciones. Y una cosa más y ya termino. Cuando habla el ministro Margallo de todos los países, pues aquí es cierto que hay casos de corrupción, pero lo que dice Margallo, pues en Alemania, Kohl estuvo imputado por corrupción. En Reino Unido, Margaret Thatcher tuvo problemas con corrupción. En Francia, acaba de emitir... Sí, no, no es una inclusividad española. Acaba de emitir el ministro de Finanzas de Fonsol Alain porque tenía una cuenta opaca en Suiza. Sarkozy está investigado. Es decir, acabamos de ver en Bélgica el relevo que hay en la monarquía también por una serie de escándalos. Es decir, que en toda Europa, y sobre todo con temas de financiación, hay escándalos absolutamente en todos los países. No somos un país bananero. Vamos a seguir seguramente esta semana y las que viene hablando del caso Bárcena. Mal que te pese, María, es así, lamentablemente. Lamentablemente, pero también han sucedido otras cosas. Me gustaría que un breve comentario, porque nos queda nada, menos de diez minutos, para comentar las declaraciones del gobernador del Banco de España, el INDE, esta mañana, y las del secretario de Estado de Economía que daban ya por finalizada la crisis. Lo que está claro es que nos estamos acercando a un punto en que dejaremos la zona de crecimiento negativo, de recesión o de tipos negativos de variación del PIB. Ese lo llamo punto de inflexión. Si eso es un trimestre, la idea es que vamos a pasar, yo creo, claramente, en los próximos meses, de crecimiento negativo a positivo. Yo creo que en el tercer trimestre, en el tercer no, en el verano, digamos, en este verano, esto no me ha reservado por mi parte, pero bueno, podemos estar muy cerca de no decrecer, muy cerca de no tener crecimiento negativo. Nuestra estimación para el segundo trimestre es que sea menos malo que el tercero, con cifras menos negativas, ya aproximándonos a cero. La previsión para el tercero es que continúe esa mejora, por tanto, de ahí el cambio de tendencia y de ahí nuestra impresión de que lo peor de la crisis lo hemos dejado ya atrás, en el cuarto trimestre del año pasado. Y efectivamente, ya para el tercer trimestre, hoy han salido los datos de confianza empresarial que también son positivos y para el tercer trimestre esperamos que sea también mejor trimestre que el segundo, de forma que estemos ya en torno a cero, pero con signos ya positivos y de forma que ya terminemos con claros signos positivos en el cuarto trimestre y alcancemos ya para el conjunto del año que viene signos de crecimiento positivo. Bueno, esto es lo que decía el gobernador del Banco de España y el secretario de Estado de Economía. Luego ha habido unas declaraciones del FMI que en realidad postergaban hasta el 2015 la posible recuperación de la economía española, a lo cual Montoro también ha contestado diciendo que ya para 2014 se prevé un crecimiento del 0,5. Estamos lejos de lo necesario para crear empleo, pero bueno, no son malos datos, María. Bueno, no son malos datos y es verdad que ya hace... Parece que hay una tendencia, ¿no? Sí, exactamente, que a lo largo de los últimos meses hay unos indicativos bastante firmes que vienen a corroborar que puede haber ese, digamos, cambio de tendencia de la economía que no supone que ya empecemos a registrar crecimiento. O sea, donde había un destento en picado en este momento se estabiliza y parece que vuelve a repuntar a como bien señalaban establecerse, digamos, en un suelo de cero. A partir de ahí, supuestamente, siempre tendría que incrementarse. No obstante, es verdad que aún estamos lejano de una creación de riqueza necesaria como para crear puestos de trabajo o empleo neto. Eso yo creo que será un poco más largo plazo, pero bueno, por lo menos, por lo menos, abandonarlo es siendo negativo de la... Montoro ya habla de un 0,5, para el 2014. Sí, pero aún sigue siendo insuficiente para generar puestos de trabajo. Evidentemente, pero bueno, que ya se pasa del 0. Pero bueno, todo lo que sea ir incrementando, bienvenido sea, aunque sean esos pequeños porcentajes. Pepe. Ojalá, cierto. Pero entre las previsiones del día 28 de abril, creo que fuera, aquella famosa rueda de prensa con dos ministros y la vicepresidenta del gobierno que avanzaban negros augurios para este país hasta 2015-2016, y esto, hay un abismo, ¿no? Yo no sé si son los famosos brotes verdes de la ministra, exministra, exvicepresidenta Salgado, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que las cosas van mucho más lentas. Hay signos positivos, como la balanza por cuenta corriente y algunos datos más, pero también esta balanza había que ver cuánto se debe al crecimiento de las exportaciones y cuánto se debe a la ausencia de importaciones, porque la economía está escuálida, ¿no? Entonces yo, ojalá acierten y que se vaya notando en las economías domésticas, porque tristemente en las economías domésticas de momento no se nota ningún signo de reactivación de la economía. Jacinto. Hombre, deseo lo mismo que tú. El otro día cuando estábamos hablando de la subida de puestos de trabajo, decíamos que posiblemente fuese como en otros años puramente estacional y nos alegrábamos como nos entristecemos cuando los datos son el revés. Pero yo de los brotes verdes ya no me fío, ¿no? Empezó con Salgado y ha seguido con el gobierno de Rajoy. Si fuesen de verdad no serían ramas verdes, serían ramas añosas, ya, y parece que la sociedad no percibe eso. Y además la crisis ha pasado, habría que preguntarse exactamente para quién, pero creo que para la gente que lo necesita, no. Ana, pues yo creo que hay que, se puede recordar lo que se ha dicho ayer desde las instituciones europeas de que España no va a necesitar un rescate. Hace un año todo el mundo hablaba de en qué momento España no debería ser rescatada. No, pero tuvo un rescate bancario y ni siquiera agotó todo el dinero que había recibido. Ayer desde Europa se reconoció que iba bien. Portugal ya va por el segundo rescate. España no lo necesitó. Y yo me quedaría con una frase que dijo Mariano Rajoy el otro día en el Campus FAEX cuando estaba con Aznar recordó la frase que decía siempre Aznar de España va bien y Mariano Rajoy dijo España no va bien pero va mejor. Yo me quedo con esa idea. Todavía no tiene la situación que todos desearíamos pero está desde luego mejor que hace un año. Arturo. Bueno, yo creo que en este caso igual que en otros lo que va a suceder se va a ver. Es decir, que si la cosa mejora se va a ver. Se va a notar. Podemos decir no me lo creo, me lo creo pero es que esto es un aspecto que se va a producir en un momento determinado y o es así o no es así. No es un experimento intelectual que no se va a ver materializado en nada. Lo veremos en su tiempo y se verá si los expertos yo tengo que reconocer que yo no soy capaz de detectar dónde están esos indicadores pero si los expertos saben detectar dónde están esos indicadores y que las cosas están mejorando pues eso nos lo va a demostrar el tiempo y la realidad y veremos si a la quebraraño estamos mejor o no estamos mejor. Yo no me atrevo a predecir ni siquiera con el radar que tiene ahí. Esperemos estar por aquí para contarlo. Esperemos. No tenemos ya tiempo para más. Muchísimas gracias a los cinco Arturo, Ana Jacinto y por el otro lado Pepe y María como siempre mi agradecimiento y mi agradecimiento por supuesto a todos ustedes que nos acompañan un martes más. Les espero pasado mañana jueves estará con nosotros Pedro Puy el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia con él intentaremos hacer un balance de esa comisión de investigación de las cajas. Les espero entonces el jueves a las diez y media de la noche hasta entonces pasen una feliz noche. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.